Próximamente llega a cines de República Dominicana la película Justo a Tiempo. John es un joven y egocéntrico ejecutivo adicto a la tecnología que lucha por ganar una apuesta de popularidad entre amigos ricos usando la ayuda de un hacker. La vida de John cambia cuando su padre congela todas sus tarjetas y cuentas justo en el momento que John es chantajeado por el hacker. Al verse acorralado para conseguir el dinero, John engaña a Ashley haciéndole creer que la ayudaría a salvar el hogar de niños participando en un reality en Punta Cana. La película cuenta con la actuación de Robert Greene y Ángelo Freelove del grupo Barak, el rapero Rubinsky, RBK y Lizzie Parra y los youtubers Esther Barranco y Félix Aquino entre otros.